Dicen que Cróda te asesora y pues Cróda soy yo, así que empiezo. Hoy puedes cambiar de banco tu hipoteca y bajarle dos mil, tres mil pesos a la mensualidad. Oye, con eso puedes pagar el mejor paquete Total Play, el Amazon Prime, el HBO, las clases de patinaje de la niña, abonarle al Fortnite al niño, llevarlos a las clases de fútbol, no sé, meterte al gimnasio. Dos mil quinientos pesos cada mes que le bajes a la mensualidad es muy buena idea. Y nosotros te ayudamos y el trámite es sin costo para ti y no vas a pagar avalúo y no pagas comisión de apertura y te llevamos a otro banco con una tasa mejor. Muy rápido, contáctanos y te ayudamos.